Gracias, presidenta. Efectivamente, nosotros presentamos en su momento una enmienda de totalidad a una iniciativa del Grupo Nacionalista Vascos, que es, en nuestra opinión, una iniciativa claramente electoralista y claramente demagógica. Esa es la realidad. Creo que ustedes están utilizando un hecho absolutamente lamentable para tratar de conseguir votos. Y esto es una cosa ciertamente seria. Y nosotros queremos criticar, en primer lugar, antes de que ningún otro grupo pueda hacerlo, que no sé si lo hará. Es evidente, porque canta mucho, que esta iniciativa del Grupo Nacionalista Vascos lo que pretende es conseguir un rédito electoral de un drama humano. Esta es la realidad. Y ustedes, además, lo saben perfectamente. Y como era evidente que era así, nosotros lo que hicimos fue presentar una enmienda de totalidad. Una enmienda en la que proponíamos que el Parlamento Vasco muestre, lógicamente, su apoyo y su solidaridad a los familiares y amigos de Íñigo Cavacas y que instara al consejero de Interior y a todo el Gobierno a que se pongan a disposición de la familia para prestarle cuanta ayuda y acompañamiento demande. Cosa que, al parecer, y nosotros creemos, ya se ha hecho por parte del consejero y por parte del Gobierno, o esperamos, ciertamente, que haya sido así. Proponíamos también que el Parlamento pidiera a los responsables del Departamento de Interior y a los mandos de la Rechancha que sigan colaborando con la justicia para el total esclarecimiento de los hechos, del modo en que lo están haciendo. Pensamos que el mejor modo de llegar hasta el final y conocer la verdad es dejar que la justicia actúe, señor Martínez. Es la mejor garantía de que la investigación se hará de forma independiente y hasta el final. Es la mejor garantía. Y el hecho de que el Grupo Nacionalistas Vascos obvie esto demuestra que al PNV no le interesa llegar hasta el final, sino que, sobre todo, lo que le interesa es quién pueda caer o quedar en el camino. Esa es la realidad. En todo caso, es evidente que el Grupo Nacionalistas Vascos está en su derecho de proponer la constitución de una comisión de investigación, si así lo considera. Proponíamos también en esta enmienda que el Parlamento Vasco instara al consejero de Interior a reactivar el correspondiente expediente interno para depurar todas las responsabilidades que pudieran existir en cuanto se conozca la decisión de la justicia, que es lo que establece el reglamento interno de la Archanza. Y algo también que debe decirse, señor Martínez, señores del Grupo Nacionalistas Vascos, este desgraciado hecho le podía haber ocurrido a cualquier gobierno. Este desgraciado hecho le podía haber ocurrido a cualquier gobierno, a cualquier consejero de Interior. Esto podía haber ocurrido y, de hecho, ocurrió en un gobierno del Partido Nacionalista Vasco. Y se trata ahora de que, efectivamente, esto no vuelva a ocurrir. De ahí el cuarto punto de nuestra enmienda para acelerar las medidas anunciadas ante la Comisión de Interior y, en concreto, la sustitución y supresión de las pelotas de goma al objeto de evitar, tal como se dice en la transaccional, en la medida de lo posible que hechos tan lamentables vuelvan a producirse. Por otro lado, lo planteado por el Grupo Nacionalistas Vascos en su punto número dos nos parece ciertamente un absurdo. No se puede estar informando al Parlamento todos los días de cómo va el expediente interno. No se puede. No se puede informar de cada novedad que pueda surgir todos los días de la semana. Creo que hace falta tener paciencia y mesura. Y es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. En todo caso, insisto, porque canta mucho y es evidente, se trata de un intento por parte del Grupo Nacionalistas Vascos de desprestigiar al actual consejero de Interior. Ese es el principal objetivo del Grupo Nacionalistas Vascos con esta iniciativa. Dicho esto, insisto, creo que el Grupo Nacionalistas Vascos está, en fin, pasando cuatro pueblos con este asunto y creo que lo está utilizando de manera demagógica y electoral, un asunto que es ciertamente serio, para tratar de ocupar un espacio que quizás podría corresponder a otros. Se ha visto el discurso que ha evolucionado en los últimos tiempos por parte del Grupo Nacionalistas Vascos y especialmente en este tema. En conclusión, pensamos, pienso que nuestra enmienda original y nuestra enmienda de transacción, finalmente firmada con el Grupo Popular y con el Grupo Socialista, es mucho mejor que la iniciativa original y, desde luego, tiene muchos mejores propósitos y mejores intenciones. Gracias.